Don Camilo es comerciante de artículos religiosos desde hace más de 30 años. Muchas veces piensan que las imágenes de estos solamente las compra una parroquia o las iglesias. Sin embargo, hay casas de personas que tienen una casa grande y que cuentan con una capilla y también las adquieren. En este establecimiento ubicado en la Ciudad de México ofrece imágenes de tamaño real. Un mercado que asegura se ha visto muy afectado. Atrás de esto hay mucha gente trabajando. Hay muchas manos trabajando y que se requiere esa economía que llegue en esa casa, en esa familia. Artesanos, porque son artesanos, no cualquiera elabora una imagen, son artesanos. Y lo mismo sucede con decenas de comercios de artículos religiosos establecidos en los alrededores de la Basílica de Guadalupe. La Semana Santa es una de las mejores temporadas para este mercado, pero este año reportan pérdidas de hasta un 80%. El turismo fue uno de los ramos más golpeados, incluyendo guías, vendedores, porque es como una cadenita, ¿no? Sí nos afectó demasiado, porque casi no tenemos turismo, apenas ahorita estamos empezando. Y en efecto, poco a poco, los turistas han comenzado a llegar, lo que significa una luz al final del túnel. Vengo de República Dominicana y nos damos cuenta de que verdaderamente el turismo está recuperándose y la gente a donde quiera que hemos ido, hay mucha gente en cada sitio que venden amenidades y souvenir para nosotros los turistas. Aquí me llevo un shopping súper lleno para toda mi familia y sí, destaca mucho lo que es hecho a mano, también los colores, inclusive el full color representa lo que es México en general. Así, miles de familias que viven del comercio de productos religiosos tienen puesta su esperanza en el turismo. En la medida en que este sector mejore, lo harán también sus ventas. Roberto Domínguez, Azteca Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!